Hola amigos, soy Sin Master con un nuevo vídeo, si es nuevo en mi canal bienvenido y si no también, hoy estamos aquí con Minecraft en por fin la serie que había anunciado hace poco en el trailer más solito que la una, bueno no un trailer, era un anuncio simplemente, pero bueno, ya me entendéis. ¿En qué consiste la serie? Muy fácil, bueno, en que tengo lag, por ejemplo, primero, y bueno, consiste en, voy a estar en esta isla, no puedo salir de la isla, sí puedo agrandarla, y lo que sí que puedo hacer, esto me lo he delimitado yo, o sea no es un mapa de aventura, no es un mapa nada, esto lo he creado yo porque yo he querido, ¿vale? Si puedo ir hasta ahí, para hacer, o sea, lo que no puedo ir es a otras islas, a menos que las haga yo, si puedo ir hasta ahí, para hacerme una isla para que spawnen mobs, que es lo que voy a hacer. Y bueno, el objetivo de esta primera temporada, matar a Wither. Hombre, no, os lo voy a dejar por selección, ¿qué creéis el objetivo para esta primera temporada? Que mate a Wither o que simplemente haga un portal al infierno, o sea, el Nether. A vuestra lección lo dejo. Solo el portal y ya para la siguiente temporada matar al Wither. Porque el Ender Dragon no me gustaría matarlo, es una estupidez. Yo se los digo eso. Bueno. Semillas. De otras maneras, lo de el Ender Dragon, cada uno tiene su forma de pensar. Vale chicos, ya estamos, ha habido un pequeño cortecito. Bueno, no hay importante. He perdido un poco de tiempo, eso sí. Pero bueno. Esto así, me hago un pico. Así. Me hago una azada. Así. Ejeito uno más. Vale. Vengo de jugar casi hace nada, el Seven Dice. Y... Vengo de que en el Seven Dice se corre con el Shift. Y claro, estoy pulsando todo el rato el Shift para correr. Y lo único que hago es ralentizarme más que correr. Así que... Si es que de repente me paro es por eso, eh. O sea, de repente hago, eh. Pues es por eso. Por aquí, si no recuerdo mal, tiene que haber carbón. Sí. Y deis, ¿por qué lo has colocado seguro? No, no lo he colocado para nada. Lo que pasa es que he jugado tantas veces en este mapa. ¡Ah! Rayos. Rayos y centellas, capitán. Si nos ha venido la tierra encima. Esto por aquí, así. Bueno. Primero vamos a hacer los palos. Así. Y esto así. ¡Eh! Ha crecido. Espérate un momento. Quieto, quieto, quieto. No, necesito uno más. Me voy a hacer un hacha. Para que no se haya dado cuenta. Pero primero va a escoger el carbón. Va a hacer mantorchas. Seis. Siete. Ocho. Creo que hay quince por ahí. Si he jugado tantas veces ya a este mapa. Porque muchas intentando grabar. Que luego grababan mal. Y al final he tenido que volver a empezar. Y claro, al final ya es que me lo sé de memoria. Quince o dieciocho, dieciocho. Eso es, dieciocho. Dieciocho de carbón. Estoy ya bastante harto de este mapa. Simplemente por el hecho de que... El primer capítulo lo he grabado ya cinco veces, creo. Y es algo que... Bueno, necesito piedra. Vale. Bien. Vamos a hacernos palos. Así. Y en torches. Y vamos a iluminar esto para que no padezcan mobs. La parte de abajo también hay que iluminarla. Vale. 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 Hemos dicho. Subimos. Ah, es la rutina. Damos de todas las primeras partes que he grabado de esto. A ver, no me quiero caer aquí. Así que voy a poner un poco de tierra. Ahí. Vale. 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 Bien. Así. Perfecto. Esto aquí. Así. 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 En qué dificultad lo tengo. Creo que en Pacífico. Sí, vale. No me aguanto. Vamente he estado... Bueno, da igual. No tengo ni por qué. No me ha caído ni yo que he estado haciendo esto. Llevo a jugar a Minecraft desde hace dos días. A lo mejor ni yo que estaba haciendo ya. Brote. Yo he estado esto bastante bien iluminado, ¿no? Bueno, traer aquí por si acaso. Genial. Perfecto. En la segunda temporada, como os digo, como... En la segunda temporada ya tener permitido, ¿vale? Me voy a permitir... Viajar a una isla en la que... Spawnearé cerdos. Dos cerdos, dos vacas, etc. Vamos, ya me entendéis. Va a tener animales. Porque en esa primera temporada no va a haber animales. Pero en la segunda, sí lo va a haber. ¿Me ha soltado una manzana? No. Te va a ganar el catacaño. Ni una manzana me ha soltado. Me hace una espada. Perfecto. Una espada. Pues vamos a seguir picando. Tralarí, tralaralaralaralarala. Ahí va a estar primero el pico de madera. Sí, yo sé dónde hay hierro y carbón. Es verdad que me lo sé ya de memoria. Fijaos. Voy a necesitar una pala. Para llegar correctamente. Porque hay bastante tierra de por medio y arena. Y si no recuerdo mal. Aquí tiene que haber carbón y hierro. Carbón y hierro, sí. Como ya os he dicho. Me sé de memoria ya casi en mapa esto. Creo que el carbón está pasando por aquí. Y hierro también. Y si no me equivoco, por ahí tendría que haber más. Aquí está el carbón. ¿Habéis visto? Sí. No es mucho, la verdad. O sea, realmente no es mucho lo que hay. Pero bueno. ¿Habéis visto? Cogí casi nada. Cuatro de carbón que había. Esto ya sí me interesa más. Hierro. Que creo que hay tres. Ah, no. Hay más. Es que no me acuerdo. El hierro solo piqué una vez. Lo descubrí en medio de una grabación. La última. Dime que lo co... Habría cogido ese de hierro, ¿no? Sí, creo que lo he cogido. Vale. Ahora vamos a tapar esto. Mira. Más madera. Hacha. Qué bonito esto va, ¿verdad, chicos? Ahora que sí, guapiños de cara. Bueno, esto va creciendo a su ritmo. Creo que va creciendo. En este vamos a dar el tilón más madera. A ver si este me suelta un brote. Me ha parecido haber caído un brote. No. Sueltame un brote. Quiero replantar. Hay que replantar. Nada, ¿eh? No me ha sueltado nada. Ni una manzana, ni un brote. Este es el árbol agobista. Tacaño. Sueltame algo. Vamos. Pero no me ha... Nada. O sea, no me ha sueltado nada. Ni un brote, ni nada. Bueno, como veis, la isla está iluminada. Y por lo tanto no van a aparecer aquí ningún tipo de monstruo. Lo que es una ventaja para mí. Si no aparecen monstruos. No hay que preocuparme... Aquí de nada. No voy a morir. Ah, sí. Aquí hay una habitación de tierra. La cual cuando hay mods puestos... No el que tengo puesto yo ahora mismo. El tomanites no me cuenta. Ah, la era grande. No la he recordado yo tan grande. Por fin. Bueno. Eso ahí. Vale. Correcto todo. Viva la vida. Tampoco se cante muy bien. Así que mejor lo dejo. Venga, ya queda poco. La pala no me va a aguantar. Se va a romper antes de terminar. No, yo creo que termina perfectamente. Sí. Me ha dado. Me ha dado perfectamente. Y ahora vamos a hacer una salida. Bueno. ¿Y ahora qué pasa? Me he cargado las escaleras. Muy buena. Sein. Buenísima. No pasa nada. Nos hacemos otra salida. Bueno, no exactamente otra salida. Ya me entendéis. Ah, la he visto. Qué fácil. Voy a poner ahí una antorcha. Vale. Madera. Y a mí se me quedan tres muslos de comida. Qué mal. O sea, no me quedan tres muslos. He pedido tres muslos. Quiero decir... Oh, me lío. Crezcan. 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 Crezcan más rápido. Crezcan, señoras. Vale. Estaba buscando el shift ahora. Mierda. Mierda. Puesto nueve más. Vale. Supongo yo que me saltará algo este. Sí, un brote. Al menos. Otro brote para el plantar. El que no me cayó ante un brote. No sé, creo. Yo juraría que había... Por algún lado otro... De carbón así. Ahora mismo lo busco. Ahora mismo buscamos. ¿Verdad, chicos? Venga. Soltan una manzana. Estoy en viento. ¿No una manzana? ¿Ni una? Bueno. ¿Qué manzanos? Ya me soltan manzanas. Yo juraría que por aquí... Tiene que haber más carbón. Arcilla. Y por aquí abajo yo juraría que había... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Era aquí. Vale. Pues por aquí... Vale. Alcilla. Vale, voy a necesitar. Esta sí. Perfecto. A ver, esperamos aquí el agua. Un segundito, chicos. Me estoy rascando la pierna. Vale, seguimos. Hay que seguir bajando por aquí. Vale, necesitamos una torcha. ¡Ah, mira! ¡Adiós, pico! Lo que no recuerdo es si solamente había estos dos de carbón o si había más. Creo que solo eran dos de carbón. Ah, no. Hay más. Ahora no he acordado que hubiera tanto. No, no está mal. Si bien podría hacer... Bueno, ahora mismo no. Iba a hacer unas escaleras. Pero un poco difícil. Sin... No me se grafteo. Vale. La luna está a punto de desaparecer Y dejar paso al amanecer Vamos a guardar todas las cosas Y diréis ¿Por qué? Porque en este paso muero Antes de que crezca suficiente nada para Poder comer Voy a coger el pico de piedra Voy a seguir picando Vale, encima Ahora tengo medio corazón menos Bueno chicos, creo que se va a acabar ya por hoy El capítulo Un segundito Vamos a aprovechar de hacer una cosa Ah no, es verdad Esto hay que difundirlo Siempre se me olvida Como no suelo hacer arcilla Bueno, pues vamos a hacer esto Una espada de hierro Un pico Un pico de hierro Y equipamiento completo Ahora lo guardamos todo Esto, bueno, lo vamos a dejar ahí Y bueno chicos Venga, se acabó el capítulo de hoy Adiós, hasta el próximo Bueno, lo vamos a ver Y pues vamos a hacer esto Y ya Le pico de aquí El pico de aquí Chicoté Y ya Y ya Como no suelo Otro Susucporto Y ya Gracias por ver el video